A la cárcel, hombre señalado de tener en su poder cerca de 80.000 dosis de marihuana en Valledupar. Luego de un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró la captura y judicialización de Elkin David Laguado Gamba, de 24 años, señalado del tráfico de estupefacientes en la ciudad de Valledupar. Ante el juzgado cuarto penal garantías de la ciudad, se adelantó la audiencia de legalización de captura e imputación. Por la contundencia del material incautado, el despacho judicial accedió a la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Durante el allanamiento adelantado en un sector del barrio Villa del Rosario, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí de la capital del Cesar, las autoridades incautaron 16 paquetes grandes prensados con un peso de 60 kilogramos cada uno, 13 bolsas plásticas que pesaron 20 kilogramos y 7 paquetes medianos prensados de 7 kilogramos, para un total de 58 kilos de marihuana, lo que correspondería a 80.000 dosis de alucilógenos. Las sustancias encontradas al parecer estarían en poder de la Guadugamba. En el lugar fue encontrada además una gramera y un arma de fogueo. Según el ente investigador, el hoy capturado presentaba anotación judicial por violencia intrafamiliar. Frente a la decisión del juzgado, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico del judicializado y garantizar que esté en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención. La Fiscalía General publica esta información por razones de interés general. ha esencial ha esencial Quindi con